Vamos a crear rápidamente un libro en PDF directamente desde nuestro iPad y a partir de la Wikipedia. El primer paso es ir a la página principal de Wikipedia y centrarse en la opción de crear un libro. Vamos al botón de comenzar creador de libro. Y eso nos devuelve otra vez a la página de partida de Wikipedia con la salvedad de que ahora podemos empezar a navegar a través de los links de la Wikipedia. Y cada una de las páginas que queramos añadir al libro basta con clicar en el nuevo enlace Añadir esta página a su libro. Ya está añadida. Luego podemos seguir navegando entre diferentes páginas a partir de clicar en los diferentes enlaces de la Wikipedia. Por ejemplo, voy a clicar en este. Accedo a una nueva página de un nuevo artículo de Wikipedia y nuevamente lo que voy a hacer va a ser añadirla a mi libro. Finalmente, existe otro enlace que es mostrar el libro, en este caso con más que dos páginas, serían dos artículos de Wikipedia. Para mostrarlo primero tenemos que ponerle un título. Vamos a decirle que esto es la historia de Roma. Y finalmente vamos a optar por descargar el libro en formato PDF. Es bastante rápido, siempre suele tardar menos de un minuto para documentos de menos de 20 páginas. Y una vez que esté acabado, podemos visualizarlo directamente en el explorador Safari del iPad. Clicaríamos en descargar el archivo. Y ya aparece directamente, maquetado correctamente, dentro de Safari. Tabla de contenidos y todos los artículos con todas las imágenes colocado en una maquetación atractiva y con una muy buena elegibilidad. El último paso consiste en decir, bueno, esto ahora mismo es un documento PDF que está online. ¿Cómo puedo hacer para almacenarlo y poder leerlo cuando yo lo desee? Pues bien, la respuesta es bien sencilla, siempre y cuando dispongamos del programa GoodReader, que es el principal lector de PDFs para iPhone, iPod o iPad. Lo que vamos a hacer es simplemente... Nos vamos a ir al principio de la dirección URL de este PDF. Ahí está. Lógicamente es una dirección que empieza por http2.barra barra. Y antes, justo de esa H, del HTTP, lo que vamos a hacer va a ser escribir un carácter de una G. Escribiendo este carácter G antes del HTTP y luego pulsamos en el botón de ir a esta nueva URL. Esto se hace sencillamente pulsando en el teclado el botón ir. Lo que sucede es que automáticamente se abre GoodReader y descarga este archivo PDF. En la parte inferior derecha de la pantalla de GoodReader tenemos el botón de Web Downloads. Y ahí podemos ver que hemos descargado un archivo que es Collection 2. Es el nombre automático que le ha puesto GoodReader. Vamos a hacer pinchar aquí en el Collection 2. Y ahora sí ya podemos tener el PDF de antes, que en este caso son 19 páginas y que podemos visualizar ahora offline, vayamos donde vayamos, con GoodReader.